Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo no puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla En el matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser un negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el chileizo lo hizo baño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío negrito Dime capullo, es hijo mío negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? No lo crea Ay que rica cumbia, pero el lío está Que hable Todo por el negrito Salud por todos los segunderos San Pancho, Anate, Almirre, Municipio Libre Y los demás Salud por el Cali Con Alberto Hernández y con su ruido Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío negrito Dime capullo, es hijo mío negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Aunque no sea ¿Cómo te quedó el ojo? 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 Y él con el negro cargó Por ahí Con esta trampa, con esta moña Así no se puede Margarita Y seguimos bailando con la sonora Dinamita A mí no me gustan los negros